Este día se está dando respuesta como Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado a través de la unidad penal a un aviso interpuesto por parte de la Dirección General de Aduanas el día 3 de noviembre del año 2017 en el cual se estableció la denuncia de 29 casos relacionados con la importación de vehículos usados en los cuales participaron importadores y agentes aduaneros con el fin de defraudar a la hacienda pública a través de declaraciones de mercancía en las cuales se declararon montos inferiores a los cuales debían de hacerse los pagos por montos superiores. En estas 29 declaraciones de mercancía se detectaron irregularidades en diferentes documentos a través de los cuales se pudo hacer factible el pago de montos inferiores a los que correspondían. ¿Los delitos por los que serán acusados? El delito por el cual se está acusando a 10 personas es el delito de contrabando de mercaderías. ¿Desde cuándo es que venía operando esta red, por así llamarla? Prácticamente los 29 casos que se están en este momento, por los cuales se está ordenando la detención administrativa, se llevaron a cabo en el mes de julio del año 2017. No hay resolución. Solo resolución, ¿verdad? Ajá. Entonces conforme a resolución se le va a poner el opeja láctea. Ah, vale. Ajá, conforme a resolución. Aquí sí, aquí hay documentación. Sí. Sí. Sí, aquí también. Todo eso que empieza a ser. Ajá. ¿Los delitos de los que estaban acá con ellos? No saben nada ellos. Porque incluso el investigador me dijo, tenga cuidado. Y me dijo, porque allí eso, seguridad, nunca ven nada. Porque sí dicen que ya han habido hasta... Se corroboró los números de factura que aparecen acá. Para el caso 9649. Sí, la que no. 9649. O sea, el tema de la relación que han citado aquí las compañeras. No. En el marco particular del detenador de la ADN. Ah, ¿sí? A eso me lo manifestó el... Que no responde a la presa de seguridad. Sí. Hoy en día ya no. Lo que quieren ellos es que la investigación llegue hasta el final para... Hoy... 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 Ahí se fue. ¿Arobará aquí? Dos veces. Aquí en esta pasada dos veces. ¿Y qué me había tocado aquí? Ah, sí. La mantuve así porque... El fiscal me dijo que si no le incomoda tenerlo así, téngalo así porque es parte de la evidencia. Gracias por ver el video.